con interferencias de sonidos, como siempre les hago recalcar, reitero que por favor no activen su audio. ¿Por qué? Porque esta clase es grabada, no solo para ustedes, sino también para sus compañeros que no han podido ingresar, por diferentes motivos, pues no. Entonces, por favor, hay que tener un poco de consideración por sus compañeros que van a ver este video. Entonces hay que evitar esos sonidos, esos ruidos, ¿no? Entonces no activemos nuestro audio si es que estamos en otras actividades. Bien, entonces, ahora sí, vamos a dar inicio con nuestra clase. Students, ya pasaron los minutos de cinco minutos, entonces vamos a dar inicio. Por favor, por ahora no activen sus audios, ¿sí? Por ejemplo. Bien. Buenas tardes a todos. Bienvenido a la segunda clase. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jessica. I am English Teacher at the Sunny School. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, a su segunda sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica. Como les vuelvo a reiterar, les doy la bienvenida a tal vez a los que recién son nuevos, están en su primera sesión de clases, tal vez no se pudieron conectar la semana pasada. No se preocupen porque estas clases son grabadas, seguro ya se los han compartido. Y también hoy vamos a profundizar lo que hablamos la semana pasada, así que no hay ningún inconveniente con eso. Como les vuelvo a reiterar, por favor, por ahora no activen sus audios. Yo ya se los voy a pedir, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí, damos inicio con nuestra clase. Él les ha traído un video. Quiero que, por favor, presten atención porque les voy a hacer preguntas, ¿sí? Entonces, prestemos atención hasta que termine el video y ahí ya les empiezo a hacer preguntas. Así que, por favor, presten bastante atención. ¡Arriba, Mumu! ¡Hola, amiguito! Yo soy Mumu. Me alegro de que estés aquí. Acabo de preparar el material para nuestra clase. Hoy vamos a aprender el verbo to be. Antes de comenzar, recuerdo dejar tu like y suscribirte al canal. ¿Ya estás listo? Entonces, ¡aquí vamos! Verb to be, present simple. Verbo to be, el presente simple. El verbo to be significa... Cacer o estar. Tiene tres formas en el presente simple. Am, are, is. El verbo to be siempre va acompañado de un pronombre. Que es necesario para indicar quién realiza la acción descrita por el verbo. Sin el pronombre, la frase queda incompleta y sin sentido. Ahora, conozcamos las conjugaciones del verbo to be en el presente simple usando los pronombres. I am, yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, esto es o esto está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes son o ustedes están. They are, ellos o ellas son o están. Ok, el verbo to be puede significar tanto ser como estar. Pero, ¿cómo puedo identificar el significado correcto en una frase? Eso depende del contexto. Mira este ejemplo. La frase, I am a student, significa soy un estudiante o estoy un estudiante. Exactamente. En esta frase, la forma verbal I am significa soy. Por ejemplo, si alguien te pregunta who are you, quién eres, tú respondes. I am a student. Significa soy un estudiante. Por eso, siempre recuerda observar el contexto para entender si la frase se refiere a ser o estar. También existen las contracciones del verbo to be. Las contracciones son una forma abreviada de escribir o hablar dos o más palabras juntas en una sola palabra. Entonces, si juntamos las palabras que forman el verbo to be, debemos hablar y escribir así. Me, I am, I'm, 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 you are, your, 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 he is, his, 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 she is, she's, 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 it is, it's, it's, it's. We are, we are, we're, we're, you are, your, they are, their, their. Ahora, vamos a aprender algunas frases utilizando el verbo to be en su forma afirmativa en el presente simple. Estoy aprendiendo inglés. Él es un buen estudiante. Él es un buen estudiante. She is my teacher. She is my teacher. Ella es mi profesora. It is time for recess. It is time for recess. Es hora del recreo. We are learning about science. Estamos aprendiendo ciencias. You are doing your homework. You are doing your homework. Estás haciendo tu tarea. They are my classmates. They are my classmates. Ellos son mis compañeros de clase. Very well, little friend. Muy bien, amiguito. Ahora repasemos lo que hemos aprendido. Review. En esta clase, vimos las formas en que el verbo to be se presenta en el presente simple. Am, are, is. También vimos cómo conjugar el verbo to be con los pronombres. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Y también vimos las formas contraídas de estas conjugaciones. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Estás buscando una forma divertida y eficiente de enseñar inglés a los niños? Los materiales con actividades de inglés de Amigo Mumo. Bien, estudiantes. Ahora sí, questions. Les voy a preguntar, ¿qué es lo que han entendido sobre el video? Para los que han estado ahí atentos. Del verbo to be. Bien, ¿qué más hablabas? Del verbo to be. El conjunto, el conjugar los verbos con los pronombres. Ya, ¿qué más? Y las formas contraídas. Cecilia, ¿cuál es tu apellido? Seña Aponte. Seña Aponte, ¿verdad? Sí, Miss. Bien, como decía su compañera, perfecto, hablábamos sobre el verbo to be. Verb to be, que significa ser o estar. ¿No? Muchos de ustedes o algunos interpretan mucho este verbo ser, estar. Es muy diferente al pronom, ¿sí? No vayan a pensar que el pronom es igual que el verb to be. Ambos van de la mano. Eso sí es verdad. Ambos van juntos para hacer expresiones como yo soy, ¿no? I am, por ejemplo, como yo siempre les digo, ¿no? I am Jessica, yo soy Jessica, por ejemplo, ¿no? I am, o cuando dices I am from, ¿no? I am from Perú, yo soy de Perú. Entonces, para eso sirve esa expresión del ser o estar, yo soy, ¿no? Entonces, lo vamos a ver en estos casos, por ejemplo, se utilizan tres. Am, are y is. Esos son los tres verbos to be, ¿sí? Y esos tres, el am, solo se utiliza con I, ¿sí? Eso tenganlo presente. Vamos a pintarlo para que ustedes puedan verlo ahí en pantalla. Como les decía en la imagen, te decía, el I se utiliza con am, únicamente con él, nada más. Ahora, el are se utiliza o se va a utilizar con you, you are, tú eres, se va a utilizar con we are, nosotros somos, con you are, ustedes son, y con they are, ellos o ellas son, ¿sí? Y para is se va a utilizar lo que es he, she y it, ¿no? He is, él es, she is, ella es, it is, eso es, ¿sí? Ahora, este es en presente afirmativo. ¿Qué pasa cuando tú quieres decir yo no soy, no? Simplemente agregas not, not, agregas not, este not a tu expresión. Dices, I am not, yo no soy, you are not, tú no eres, he is not, él no es, she is not, ella no es, it is not, eso o aquello no es, we are not, nosotros no somos, no, you are not, ustedes no son, they are not, ellos o ellas no son. Ese es en su forma afirmativo y negativo. Ahora, vamos a ver lo que es en su forma interrogativa para hacer preguntas, ¿sí? Si nosotros queremos hacer preguntas y decir yo soy, ¿no? Simplemente invertimos. Primero va el verbo to be y luego el pronoun, ¿no? En este caso primero va el am, si se fijan va el am. Am, am y luego el I, am I, ¿no? Y signo de interrogación, yo soy. Are you, eres tú, ¿no? Is he, es él. Is she, es ella. It is, eso es, ¿no? Are we, nosotros somos. Are you, ustedes son. O are they, ellos son, ¿sí? Ahora, también lo vamos a ver en su forma pasada, ¿no? ¿Qué pasa si tú quieres expresarte en el pasado con estos verbos y decir yo estaba, yo estuve, ¿no? Yo fui. En este caso, el verbo to be se transforma en was y were, ¿sí? Was y were. ¿Para quién desea utilizar was? ¿Para quién desea utilizar were? Veámoslo acá. Por ejemplo, el was se utiliza para todo lo que es singular y el were, todo lo que es plural, ¿sí? Todo lo que es plural. Entonces, el I was, singular, porque hablas de ti mismo, uno mismo, yo, estuve, ¿no? He was, él estuvo, uno solo. Ella estuvo, she was. It was, eso, aquello, estuvo. Los demás se considera plural. Con ellos va a ser were. Por ejemplo, you were, tú estuviste. We were, nosotros estuvimos. You were, ustedes estuvieron. They were, ellos o ellas estuvieron. ¿Sí? Entonces, una vez aclarado ahí el uso del verbo to be, afirmativo, negativo, interrogativo, e in, y en pasado, díganme, ¿tienen preguntas sobre el uso de este verbo to be o todo les quedó claro? No, miss. Todo claro, ¿verdad, Clint? No, miss. No, pues. Sí, sí, quiero. Bien, very good. Entonces, les voy a seguir explicando. Sigamos. Bien. Ahora, hablemos sobre el pasado en negativo. De igual manera, solo agregamos el not, ¿no? I was not. El not lo convierte tu oración en negativo. I was not. Yo no estuve, ¿no? Si quieres hablar en el pasado y negar esa acción, yo no estuve. Y en su forma corta es wasn't, pues, ¿no? I wasn't, ¿no? You were not, ¿no? Tú no estuviste. He was not. Él no estuvo. She was not. Ella no estuvo. It was not. Eso o aquello. No estuvo. We were not. Nosotros no estuvimos. You were not. Usted no estuvo. Ustedes no estuvieron. They were not. Ellos o ellas no estuvieron. De igual manera, cuando pasas al signo interrogativo, lo único que haces es poner el verbo to be en pasado adelante, ¿no? Y luego el pronoun después y signo de interrogación. Y tu pregunta es, was I, yo estuve. Were you, tú estuviste. Was he, él estuvo. She was, ¿no? Was she, ella estuvo. Was it, eso o aquello estuvo. Were we, nosotros estuvimos. Were you, ustedes estuvieron. O were they, ellos o ellas estuvieron. ¿Sí? Bien, entonces este es un pasado e interrogativo en forma de pregunta. Ahora. ¿Por qué aprendemos el verbo to be? Recuerden que el verbo to be lo tenemos en tres formas, ¿sí? Nombre en singular, there is, I. There are, nombre plural, I. There was, había para singular. Y there were, había para plural. Es lo que les estaba explicando, ¿sí? Esto, el is, el are y el am es para singular, para plural, el are. Y recuerden que esto se utiliza en el presente. Mientras que el was y el were se utiliza para expresarnos en el pasado, ¿sí? Was para singular y were para plural. Bien. Además del significado, ¿sí? Además del significado del verbo ser o estar, ¿sí? Ser o estar puede contar con otra significancia, ¿no? Significativo. Concretamente se utiliza cuando hablamos, por ejemplo, de edad. Cuando a ti alguien te pregunta, ¿no? Te dice la edad. Cuando te das esta pregunta, ¿cuántos años tienes, no? Que en el inglés es, how old are you, tú respondes, I am o I'm 18, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, yo tengo 18 años, ¿no? 18 años. I am 18. I am 18. También se utiliza para preguntar temperatura. Por ejemplo, hoy día, bueno, yo sé que ustedes son de muchos lugares. Algunos son de lugares cálidos, otros de lugares fríos y otros de lugares, este, más o menos, ¿no? Ni tan caliente ni tan frío. En este caso, en la ciudad de Huaraz es un lugar que es muy frío, ¿sí? Demasiado frío por los nevados. Entonces, acá, por ejemplo, la expresión sería, it's cold today, ¿no? Hace demasiado frío el día de hoy. Para los que están en la selva, parte, costa o selva, ¿no? Donde hace demasiada calor, a ustedes la expresión sería, it's hot today, ¿no? Hoy está haciendo demasiada calor, ¿no? Esta es la expresión, it's hot today. It's hot today, ¿no? Para hablar sobre temperaturas. Bien. Ahora también nos dice para hablar sobre altura. Por ejemplo, cuando tú estás con un amigo, no, siempre tiendes, ¿no? O cuando tienes hijos, tiendes a ver quién es más alto, quién es más pequeño. Entonces, la pregunta aquí es, how tall is she, ¿no? ¿Cuánto mide ella, no? Y tú le podrás responder, she is. Aquí es donde ves el verbo to be, is. She is one meter sixty-eight, ¿no? Ella mide un metro sesenta y ocho. Un metro sesenta y ocho. De igual manera cuando hablas sobre peso. How heavy are you? ¿Cuánto es que pesas? Y tú respondes, ¿no? I am fifty-two kilos, ¿no? Y aquí está el am, que es el verbo to be. Yo, cincuenta y dos kilos, ¿no? Yo estoy pesando. O no se sobreentiende que dicen, oye, estoy pesando cincuenta y dos kilos. Bien. También cuando hablas sobre tamaños. Y a esto te refieres sobre metros, ¿no? Metros, distancia. Entonces, por ejemplo, my flat, it's a hundred square meters, ¿no? Entonces, te dicen, mi departamento, ¿no? My flat is a hundred, ¿no? Square meters. Entonces, esta expresión te ayuda para dar la distancia, la distancia, ¿no? Que te dicen que es un cien, cien metros, ¿no? Te dicen, mi departamento son cien metros, ¿no? Son cien metros cuadrados, ¿no? Mi departamento tiene cien metros cuadrados, y aquí está el is. Este es el verbo to be. Ustedes saben que el verbo to be es am, is y are, ¿sí? Bien. Entonces, digamos, cuando hablamos sobre distancia, por ejemplo. Distancia, distance, ¿no? It is one hundred kilometers to London, ¿no? Aquí está el is. Entonces, son cien metros a London. Cien metros a London. Bien. Entonces, cuando hablamos sobre precio, por ejemplo, how much is it? ¿Cuánto es? O ¿cuánto está? ¿No? Y tú dices, it is. Aquí está el is reflejado, verbo to be. It is two dollars point fifteen, ¿no? Es un dólar con quince. Un dólar con quince. También para expresar precio, hora, por ejemplo, what time is it? Ya les había dicho, es lo mismo que les dije en el ejemplo anterior. ¿Qué hora tienes? It has passed two. Son la media hora, he pasado las dos, ¿no? Hora. What time is it? Aquí está el verbo to be. Is. It is half past two. Fecha. Para dar fechas. Por ejemplo, it is twenty first May today. Hoy es veintiuno de mayo. Aquí está el is, ¿no? Tú puedes utilizar esta expresión para el día de hoy. Por ejemplo, cuando tienes clases de inglés, tú dices, it is twenty nine. Twenty nine October today, ¿no? El veintinueve. Hoy veintinueve de octubre. Esa sería tu expresión. Ahora, cuando hablas, por ejemplo, cuando tienes hambre o sed, ¿no? How are you hungry? La pregunta es, ¿tienes hambre? No, I am not. I am thirsty. No, yo no tengo hambre. Lo que tengo es sed, ¿no? Y aquí está el are. Mira, verbo to be. Aquí está el am. I'm not. No. I am thirsty. Yo estoy sediento. Entonces, ahí está el uso del verbo to be, ¿sí? Lo estamos viendo en estas expresiones porque las vamos a ver en todos lados. Ahora. Bien, ahora sí. Una vez comprendido esto, vamos a hacer un repaso. ¿Tienen consultas o dudas o hacemos el repaso del uso del verbo to be? Andrea, Mered, Shady, Cecilia, Ana, Diana. El repaso. El repaso, sí. Y hacemos un repaso. Bien, vamos a hacer un repaso antes de ingresar con las clases o la actividad que tenemos el día de hoy. Bien. Recuerden que el verbo to be, ya. Primero los pronouns, ¿sí? Los pronouns. Nosotros sabemos que los pronouns es I, you. Estos son los pronombres personales. O para que ustedes no se confundan, el sujeto, pues, ¿no? ¿Cómo inicio una oración con un sujeto, persona o animal, no? Es el pronombre personal. You. De you sigue. He. She. No, it. Está we. You otra vez. Y luego they. Este pronombre te dice debe ir acompañado del verbo to be. Y el verbo to be son solo tres. Para I y únicamente para I es am. Am. Ahí está. Am. ¿Sí? Yo soy. Para you se utiliza are. Are se utiliza para you y para plurales. ¿Sí? Are. Ahora, recuerda que para he, she y it vas a utilizar is. Is. Ahí está. Is. Y para we, they, you, ellos son plurales. Para ellos también es are. Bien, hasta ahí. ¿Comprendieron? ¿Quién con quién va? El oso del otro. Sí. Muy bien. Estas expresiones es para decir I am, yo soy, you are, tú eres, he is, él es, she is, ella es, it, it, eso es, we are, nosotros somos, you are, ustedes son, they are, ellos o ellas son. ¿Sí? Ahora. Ahora, ahora sí, vamos a, vamos a ir a nuestro primer ejercicio para ver cuánto hemos comprendido, pues, ¿no? A ver, vamos, ahora sí, y aquí hemos hecho el repaso. A ver, vamos, ahora sí, pasamos a nuestro primer ejercicio. Bien. Nuestro primer ejercicio nos dice, complete the dialogues. Te dice, completa los diálogos y las alternativas los tienes arriba. A, C, D y D. ¿Sí? A, B, C, D. Entonces, primero vamos a leer y de acuerdo a lo que leemos vamos a dar, ver cuál es la respuesta para quién. ¿Sí? Bien. Este es un diálogo, ¿no? Con dos personas que se encuentran, ¿no? Entonces, por ende, la primera persona seguro le ha hecho una pregunta. Porque el número B le dice, yes, le está respondiendo. Le dice, sí, yo soy, mira aquí está el verbo to be. Yo soy. Sí, yo soy. Y ella es la señora González. Entonces, la pregunta más o menos seguro habrá sido así. ¿Eres tú el señor? ¿No? ¿Eres tú? Are you mister? ¿No? ¿Eres tú? Entonces, ¿qué alternativa puede ser acá para que él le haya respondido, sí, yo soy el señor y ella es la señora González? La respuesta A, Miss. ¿Cuál creen que es? ¿La A, la D, la C o la D? La A. La A. La A. La A. La A. La A es a mí. ¿Eres tú español? La D, la D. La D, yo dije. La D. Le está diciendo, ¿eres tú el señor? No, ¿eres tú el señor? No, acá la respuesta es la D. ¿Eres tú el señor? Y él le dice, sí, yo soy el señor y ella es la señora González, ¿no? Y entonces él le dice, un gusto conocerte, nice to meet you. Entonces, ¿qué le vuelve a preguntar? Un gusto conocerte, nice to meet you. Le pregunta algo y él le responde, no, nosotros no somos. ¿La A? La A. ¿Qué creen? La A. La A. Exacto, la A. Le dice, are you Spanish? ¿Eres tú español? Y él le dice, no, nosotros no somos. ¿No? Acá la A. The correct answer is letter A, ¿no? La A. A. Bien. Entonces, aquí terminamos de llenar el primer diálogo, ¿no? Are you Mr.? Yes, I am. I, this is Mr. González. Nice to meet you. Are you Spanish? No, we weren't. Nosotros no somos. El segundo diálogo le dice, le tiene que preguntar algo porque le dice, yo soy de Nueva York. Para tú decir, yo soy de Nueva York, ¿cuál es la pregunta? La C. La B, la B, la C. La B, la B, la C. La C, la C, la B, 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 la B. La B, la B, la B. Tienen que hacerlo uno por uno. Si levantan la mano y me dan sus alternativas. Así todos hablan al mismo tiempo, no les entiendo, ¿sí? Bien, dime, María. La B. Para María es la B. Ya, tenemos a Cecilia. La B. La B también. Elisandra nos dice que es la B. Mi, la B. La B. Mis, la B sería. Ana también nos dice la B. Mis, la B también. Ya, para Elisandra, para María y para Ana y para Cecilia es la B. ¿Alguien tiene otra respuesta o todos llegan a la conclusión? La B. La B, mis. La B, mis. La C. Yo he dicho la C, profesora. Ya, ya. Roja nos dice que es la C. Bien. Recuerda que cuando alguien, para que tú respondas, yo soy de Nueva York, se supone que te han preguntado de dónde eres, ¿sí? ¿Y de dónde eres? Di María, ¿tu apellido es Juape? Bien. 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 Cuando alguien te pregunta, para que tú puedas responder, yo soy de Nueva York, I am from New York. Deberían haberte preguntado de dónde eres. Y en inglés, para muchos que me dijeron la C, the correct answer is letter C. Where are you from? De dónde eres. Sí. Sí, de dónde eres. Where are you from? Por ende, obviamente que ya solo nos queda una alternativa. La A viene a ser la B, ¿sí? La B. Es más que obvio porque es la única alternativa que ya nos queda. Entonces, la B es, so are you American? Así que ustedes son de América, son americanos. Y él te dice, yes, eso es correcto, ¿no? Ellos son americanos. Entonces, el primer ejercicio debió haberles quedado así. Todos lo hicieron así. Para los que lo han resuelto, tienen alguna duda, pregunta, lo pueden corregir. Pueden tomarle un planta y eso para que puedan estar al día en este ejercicio, ¿sí? Bien, ahora sí pasamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice que completemos el diálogo. Una vez que ya hemos aprendido el uso del verbo to be, ¿sí? El verbo to be, las preguntas comunes en inglés, esto se nos va a hacer mucho más fácil. Solo son cuatro que tenemos que llenar, ¿sí? Por ejemplo, hi, hola, Emily. Cuando tú te presentas, dices, hola, soy Emily. Entonces, ustedes ya aprendieron a cómo decir yo soy. ¿Qué debo poner ahí? ¿Cómo se decía yo soy en inglés? ¿Cómo se decía yo soy en inglés? Muy bien, Diana Patiño. Diana, tu apellido es Patiño, ¿verdad? Sí, Miss. Gracias. Andrea, ¿cuál es tu apellido? Flores. Muy bien. Entonces, ustedes ya saben para decir yo soy, I am. Entonces, aquí es, hi, I am Emily. Hola. Yo soy Emily, ¿no? Hi. Y ella te responde, I am Grace. Mira, la misma expresión. I am Grace. Yo soy Grace. Un gusto conocerte. To meet you. ¿Qué se utiliza acá para decir nice to meet you? Ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Y, Cecilia, ¿qué dices? Nice to meet you. Y, Andrea, very good. Nice. Nice to meet you. Un gusto conocerte. Nice to meet you. Sí, un gusto conocerte. Luego le dice, how do you spell your, puedes, puedes deletrearme tu, tu, nombre, ¿cómo se dice el nombre en inglés? Amén. Name. Name. How do you spell your name? My name. Name. My name. Name. Ahí está. How do you spell your name? En este caso, le pide deletrear su apellido. Esto sí, como es nuevo para ustedes, yo les voy a enseñar. Apellido se dice last. ¿Sí? Last. Last name. Last. Last name. Last name. Puedes tú deletrear tu apellido. ¿No? Y él dice, yes. G-E-O-R-G-E, ¿no? Georgie. Bien. Entonces, así debió haberles quedado su segundo ejercicio. ¿Así les quedó? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, mi. Muy bien. Next. Ahora, para todos ustedes, ustedes han tenido clases conmigo el primer bimestre, segundo bimestre. En el módulo del primer bimestre, si no me equivoco, hablábamos sobre esto, fechas. Aprendimos los números en inglés, los días de la semana y los meses del año. Y les dije que esto lo íbamos a ver. Era muy importante porque lo iban a ver más adelante. ¿Por qué lo estaban aprendiendo? Porque esto lo íbamos a ver acá, ahora. Te dice, translate the sentence into English respecting the order. Te dice, traduce, traduce estas fechas, que son fechas, al inglés, respetando el orden, ¿no? Entonces, el orden era así, para hacerles recordar una vez más. En inglés, para dar las fechas, para decir, por ejemplo, hoy domingo, hoy domingo 29 de octubre del 2023, el orden en inglés era así, poner el día de la semana. Hoy es Sunday, ¿no? Primero pones el día de la semana, Sunday, domingo. Luego pones la fecha, ¿no? 29 con su, y superíndice. En este caso, 29 con TH. 29, ¿no? 29, luego pones el año, en este caso estamos en octubre, octubre, ¿no? Y luego pones, pues, la fecha. En 2023, 2023. En este caso hacemos lo mismo. Lunes en inglés, ¿cómo es? Monday, verbo, Monday. Monday, mi. Monday. 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 Esto lo voy a poner para editar, porque si no, no se va a ver, no se van a notar las letras, ¿sí? A ver. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Entonces decimos, Monday, la fecha, ¿no? Es uno. Bien, cuando decíamos primero, first, ¿qué agregábamos? ¿Qué superíndice? ¿Quién recuerda? El cero. S-T, first, que significa primero, ¿sí? S-T. Ah, S-T. Primero. Enero, ¿cómo se escribe enero en inglés? Yana Carwood. Very good. January. 2007. Ahí está. Ahí está. Así debe haberles quedado su fecha en inglés, ¿sí? Lunes, primero de enero del 2007. Entonces, el segundo va a ser mucho más sencillo. ¿Cómo decimos martes? Tuesday. Tuesday. Segundo. ¿Qué superíndice se le agregaba el segundo? ¿Quién recuerda? N-D, ¿sí? Para decir segundo. N-D. N-D, ahí está. ¿Sí? Bien. Febrero. ¿Cómo se dice febrero en inglés? Febrero. 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 El 2 de 2007. ¿Ves qué sencillo era? Sigamos. The next. Siguiente fecha. When. When day. When day. When. When day. When day. When day. When day. No hay. March. Wednesday. Wednesday. Tercero. ¿Cómo se dice tercero? ¿Cuál es el superíndice? El R-D. R-D. Muy bien. R-D. Wednesday. Marzo. ¿Cómo se dice? Mar. 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 2007. Del 2 del 2007. Very good. Y por último tenemos el jueves 25 de abril 2007, ¿no? Que es mucho más fácil todavía. Jueves. ¿Cómo se dice jueves? Jueves. ¿Cuál es el superíndice para el 25? ¿Cuál es el superíndice para el 25? Very good. TH. ¿Cuál es? April, April. April, April. April. 2020, 2007. Muy bien. Entonces, esto nos queda así. Las fechas que ustedes debieron haber salido debió haberle salido así, ¿sí? Así debió haberles quedado las fechas en inglés. Sí, es mucho más fácil porque ya no se utiliza el D. Mientras nosotros ponemos miércoles 3 de marzo, 3 del 2007, en el inglés ya no se utiliza ese D. Solo es la fecha, número, año, ¿no? Mes del año y el año, nada más. ¿Sí? Bien, ahora sí, pasamos a nuestra otra actividad. Bien, esta actividad realmente es fácil. Hay muchos que me han preguntado por chat que no han podido encontrar esto. Para ustedes ha sido un poco difícil. Yo sí la he visto, profesora. Disculpe, yo sí la encontré todo. Yo sí la he visto. Exacto. Recuerden que la sopa de letras, estudiantes, es para que ustedes se sienten y busquen las letritas que tienen aquí abajo, porque al parecer hay otros que no lo notan. Estas letritas que tienen aquí abajo, aquí, acá, acá, que lo estoy señalando con rojo, estas palabras debes buscarlas y encontrarlas en la sopa de letras. Por ejemplo, alguien que ya haya encontrado alguna letra, ¿me puede ayudar? Por ejemplo, Bye. Mira, aquí está. Bye está arriba. Muy fácil, ¿verdad? Me pueden seguir editando a ver si es que ven más. Good morning. Good morning. Good morning, Miss. ¿Qué parte está abajo, Miss? ¿Está bien? Yellow. Good morning, Miss. Ahí está. Good morning. Yellow está abajo, Miss. Yellow está abajo, Miss, en la... Dos, cuatro... En la sexta fila, arriba, tres casilleros. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, acá. En la de abajo, Miss, en la vertical. Pasando, pasando dos, Miss. A ver. Terminando, el traje de Good morning. Ya. Al costado está Yellow. Abajo, Miss, la G de abajo, de Good morning. Good morning, Miss. En esa dirección de la G. No, más abajo, Miss, más abajo. Ahí, al costado. Arriba, 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 Miss, arriba. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Hello, ¿ves? Abajo, abajo de Yellow está Good night. Very good, Good night. Ahí está. Ahí está. Ahí, ahí. Bajo de Good night, I eat. Eat. ¿Cuál? Eat. Hi. It está abajo, Miss, abajo del... Ya. Hi. Hi, hi. 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 Good afternoon, Miss. Good afternoon está en la primera G, del lado izquierdo, de arriba. Good afternoon. En la primera G, del lado izquierdo, arriba. Arriba. ¿Cómo, cómo, 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 ¿sabes? ¿Lo encontró, Miss? No, no lo veo. A ver. Good. En la primera G, del lado izquierdo, de la mano arriba. Ajá. Está abajo. Está abajo. Ahí está. Bien, hasta ahí nomás. Bien, como vieron, para el resto, recuerden que todas las letras están ahí, en la sopa de letras. Entonces, hay que tener paciencia. Miren, yo que estoy en un minuto, dos minutos, casi ya lo lleno todo. Entonces, esto es cuestión de paciencia y encontrar nada más, porque todo está ahí a la vista. Entonces, no me digan que no lo han encontrado, para los que me escriben por interno, ¿sí? Bien. Ahora sí, para no quedarnos muy cortos con la clase, vamos a seguir con el tercero. Este ejercicio sí es un poco complicado. ¿Por qué? Porque acá no te da qué es lo que vas a buscar. Te da indicios, sí. ¿Qué te dice? Te dice, encuentra cinco países y cinco nacionalidades, ¿sí? Que están aquí en la sopa de letras. No te dice cuál. Pero yo he buscado y lo que vas a encontrar es, en uno vas a encontrar cuatro y en el otro sí vas a encontrar cinco, ¿sí? Recuerden que country es país, ¿sí? Acá vas a seleccionar todos los países que encuentras en la sopa de letras. ¿Sí? Sí, profesora, son cinco países que he encontrado yo. Exacto. Y nacionalidades, aquí. Nacionalidades, todo lo que es nacionalidad, ¿sí? A la vista, para los que tal vez son un poquito no ven, tal vez porque se me hace raro que me digan que no han encontrado ninguno, el país Perú. Miren, está en la vista, Perú. Este Perú lo van a escribir aquí, en country, Perú. Ahora, en nacionalidad tenemos italian, italiano. Esto es nacionalidad, nacionalidad. Italian. Este italian va en nacionalidad. A ver, ¿qué países más han encontrado ustedes? A ver, dícteme para ayudar a sus compañeros que no han encontrado todavía. Yo he encontrado mexicana de nacionalidad. Very good. Mexican es mexicano o mexicana, que esto va acá. Sí. También he encontrado, porque es polaco. Holanda. ¿Qué es polaco? ¿Qué es polaco? ¿Nacionalidad o país? Nacionalidad, polaco y países, es polaña. Ya, sigamos. ¿Qué más han encontrado? French, aquí está. ¿Qué es, país o nacionalidad? ¿Qué es, país? ¿Qué es, país? Bahía. French. Profesor, yo he encontrado España también. ¿Dónde está? Spain, ¿no? Spain, aquí está. Spain. Spain, arriba. Spain va en país. Ya va a tres, miren. País. Vamos, tres en nacionalidad. Tres en... También he encontrado Turquía. ¿Dónde está Turquía? Turquía está al lado de... En inglés se llama Turquía. Turquía. Ahí está el país. Turquía. Allá tenemos cuatro países, ¿sí? ¿Qué más se encontraron? ¿Quién encontró Turquía? ¿Quién encontró Turquía? En nacionalidad, en encontrar Turquía. Turquía, en nacionalidad. ¿Quién más se encontraron? Ungaria. ¿Dónde está Ungaria? ¿Dónde está Ungaria? ¿Qué es Perú? Es Perú, es Perú, no es nacionalidad. En la quinta fila, profesora. En la quinta fila, mí. ¿Hungaria con H sin H? Con H. Con H. Muy bien, Ungaria. Ungaria. Con nacionalidad. Ungaria. Ahí está. Ahí está. ¿Algo que nos está preguntando? ¿Algo que nos está preguntando? Falta un país. ¿Qué país era? Iba a profesor, he encontrado Turquía. Otros me dicen que Turquía lo han puesto como nacionalidad y otros como países. ¿Ustedes cómo lo han considerado? ¿Como país o como nacionalidad? Es que Turquía es país. País. Recuerden, Turquía es país. Y nacionalidad es turco. Y nacionalidad es turco. Bien, por ahora vamos a ver cuántos hemos encontrado. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿No? Como yo les dije, van a encontrar cuatro en uno y cinco en uno. Entonces, ahí está todo. ¿Sí? Ahí estaríamos encontrando todo lo que es este país sin nacionalidad. Para los que no están un poco familiarizados, qué es país, qué es nacionalidad, les vuelvo a reiterar. País es de donde nosotros somos. Por ejemplo, nosotros somos de Perú. Y nuestra nacionalidad es ser peruano. ¿Sí? Peruano o peruana. Lo mismo pasa para sus... Hay algunos compañeros que son de Venezuela, Colombia, de Chile. Entonces, por ejemplo, ellos son del país de Venezuela, Colombia y Chile. ¿Cuál sería su nacionalidad? Ser venezolano, chileno, colombiano. ¿Sí? Ahora, en el inglés hay algunos países que no tienen traducción, como Perú. Perú en inglés, en cualquier otro idioma, sigue siendo Perú. Pero lo que sí, su nacionalidad, es lo que cambia. En inglés es peruvian. Peruvian. Peruvian, ¿sí? Entonces, recuerden que este curso es en inglés. Entonces, hay que enfocarse en buscar estas palabras, estos países en inglés. Más que todo, la nacionalidad. El país no cambia mucho. En algunos, sí, como Francia, por ejemplo, French, ¿no? En algunos tiende a cambiar, pero no en todos. Ojo ahí. ¿Sí? Bien. Bien. Tenemos el otro ejercicio, para no alargar mucho el tiempo porque nos va a ganar. El cuarto ejercicio nos pide unir. Match significa unir. Te dice, une las oraciones que tienes al lado derecho con el lado izquierdo, pero que tengan sentido. Por ejemplo, this is my friend Olivia. Ella es mi amiga Olivia. Te la está presentando. Cuando alguien te la presenta, ¿qué le dices tú? Con gusto conocerte, ¿no? Entonces, nice to meet you. Hola, D. Nice to meet you. ¿Qué pasa si alguien te pregunta, are you Colombian? Eres tú de Colombia, ¿qué le responderías? No. It's in from Venezuela. Exacto. No, yo no soy. Yo soy de Venezuela, ¿no? Letter C. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Qué le respondes? La B. ¿Seguros? La E. La E. La E, la E. La E. ¿De dónde eres? De Hungary, Hungary. ¿Sí? Where are you from? Letter E. Hungary. Te dice, el otro, la otra expresión te dice, I'm from Warsaw. Te dice, yo soy de Warsaw. ¿Qué le dirías? La B. La B. Así que tú eres polaco, ¿no? Polish. Si eres de Warsaw, así que tú eres Polish. What is your name? ¿Cuál es tu apellido? No. Ajá, tu apellido. ¿Cuál es tu apellido? It is Anderson, ¿no? Su apellido es Anderson. Entonces, así debe haberles quedado el match, ¿sí? Bien. Último, una vez más, la sopa de letras. La sopa de letras de los números. Ustedes habían aprendido en el primer, segundo trimestre, ¿sí? Entonces, los números están aquí. ¿Ya? Los tienes que buscar en la sopa de letras. Yo solo les voy a ayudar con uno por cuestión de tiempo porque ya me ganó. Tengo que ingresar a mi otra clase. One, me. Ahí está arriba. One. One. Es el que está a la vista. One. También a la vista tenemos. Ten. 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 One. Miren. Four. Miren. Four. Four. Five. Six, seven. Todos están ahí. Todos están ahí. Les dicen. Todos están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Exacto. Ojo. Hay que tener mucho cuidado cuando me indican. No hay muchos que le dicen que está muy difícil la sopa de letras. Y no es así. Solo hay que tener paciencia, ¿sí? Pero, de todas maneras, si tienen dudas, pues, preguntas, aún tienen algunas dudas, tienen mi número personal para que puedan aún consultarme sobre sus prácticas de inglés para poderles ayudar, asesorar. Sí, por ahora me despido de ustedes. Que tengan un bonito inicio de semana. Y me despido y ya nos vemos en una nueva actividad de clases de inglés, ¿sí? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye, bye. Good night.